Bienvenidos a un nuevo episodio de EcomsLab by Comsi, el lugar donde hablaremos todo lo relacionado a Amazon FBA y comercio electrónico. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi, y hoy le traemos un invitado muy especial. Su nombre es Emiliano Musalem, y es el fundador y director de Crazer. Crazer es una empresa que se especializa en todo lo relacionado a ofrecer créditos muy flexibles para todos aquellos vendedores en línea que necesitan, obviamente, de esa ayuda para seguir escalando su negocio electrónico. Emiliano, es un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Vincenzo. Muchas gracias a ti. Gracias a ti y a todo tu equipo de Comsi. Encantado de estar en el podcast de ustedes. Estoy muy bien, gracias. Muy contento, la verdad, de arrancar el día teniendo esta conversación contigo. Un placer, un placer. Yo los descubrí por primera vez a ustedes cuando estuve cerca de casi un mes ya en Ciudad de México, en el evento Ecom Expo, que conocí a tu equipo, Sebastián, y el stand que ustedes tenían ahí. Y me interesó muchísimo la solución que ustedes están aportando al mercado porque, lógicamente, cuando hablamos de Latinoamérica y las soluciones que hay a nivel financiero para ayudar a esos emprendedores electrónicos, no hay muchas. Y ver la flexibilidad que ustedes otorgan a esos emprendedores y apoyarlos en esos comienzos que son difíciles y que, obviamente, ustedes aportan ese granito de arena me pareció excelente y, obviamente, por eso es que los quería traer hoy para que también más personas en el campo los descubran, entiendan de esta solución y de cómo prácticamente pueden usarlo para escalar su negocio en línea. Ahora, antes que nos adentremos en todo acerca de Crazer y cómo lo pueden usar y prácticamente toda la explicación que muchas personas van a querer de este episodio, me gustaría comenzar un poco contigo, Emiliano, porque, obviamente, tienes un background de emprendedor y quisiera aprender un poco de cómo te adentraste en el campo de comercio electrónico y qué te motivó a crear Crazer, si nos puedes hablar un poco de esa historia. Claro, por supuesto, Vincenzo, y gracias por la presentación. ¿Por qué nace Crazer? Básicamente, Crazer es mi tercer startup, pero nace justamente de una modificación de la startup en la que era fundadora anteriormente. Nosotros, yo tenía otros cofundadores en mi anterior startup, lo que hacíamos era, básicamente, habíamos creado una herramienta de data analytics para los mismos clientes, en donde, en base a los datos que hoy nosotros analizamos o corremos nuestro modelo de riesgo, con esos datos nosotros podíamos darle recomendaciones o consejos a un seller o una pyme de cómo debía actuar de mejor manera para sacar mayor provecho de su tienda. Lo hacíamos tanto en tienda física y lo empezamos a hacer en tienda digital sobre el final de mi periodo en esa startup. Entonces, ahí veíamos que a nuestros clientes le dábamos mucho valor porque muchas veces, como tú sabes, los clientes o muchas veces los emprendedores nos manejamos mucho por intuición y nos basamos en datos, que es una clave importante. Yo creo que la intuición no hay que perderse, no se tiene que perder, pero es mucho mejor si podemos ir en base a datos, tomando decisiones y prediciendo que puede pasar o... Un riesgo calculado, prácticamente, un riesgo calculado. Exactamente, exactamente. Entonces, después de casi dos años de estar en esa startup, me di cuenta que nosotros ayudábamos mucho a nuestros clientes, optimizaban, mejoraban sus costos, mejoraban su logística, mejoraban en general el negocio, pero no veía que pudieran crecer exponencialmente. Yo, como emprendedor de startups o de empresas de tecnología, siempre buscó ese tema de cómo podemos crecer de una manera exponencial. Y me di cuenta que les pasaba lo mismo a ellos que lo que me pasaba a mí para crecer. Les faltaba capital para invertir en las estrategias que nosotros les proponíamos. Nosotros les decíamos, por ejemplo, ¿por qué no vendes este producto en esta temporada? ¿Te va a hacer crecer en temporadas bajas de tu producto tradicional? ¿Por qué no haces full film en tal lugar? Que ahí te va a permitir vender también en otras regiones. ¿Por qué no expandes? ¿Por qué no envías con ciertos proveedores de last mile? Y la respuesta de más del 90% era, mirá, mirá, no tengo el dinero para invertir en lo que tú me dices, no puedo hacerlo, no tengo el acceso. Entonces yo decía, ¿por qué no vas y tomas dinero justamente de un banco? O consigues inversión. Y justo lo que tú dijiste en un principio, es un gran problema en Latinoamérica, donde la gente no tiene acceso a un capital para crecer. Entonces, yendo un poco más profundo, me di cuenta que no era el problema del 90% de mis clientes, sino que este es el problema de más del 80% de los latinos. O sea, solo hay un 20% de privilegiados que tienen acceso a financiamiento para su negocio. Y yo dije, no sé, acá está este problema que realmente es un problema y que no hay una solución para ellos. Entonces, la verdad que empezó todo muy, muy casero, porque dije, ¿cómo puedo validar esta idea? Claro. Empecé con los primeros clientes. Es más, lo primero fue cero tecnológico. Entonces, hablé con los primeros clientes, porque yo no sabía mucho del crédito. Y empecé a hacerlo más uno a uno. O sea, del financiamiento que yo conseguía para estos clientes. Y empecé a hacer como contratos uno a uno con clientes. Y vi que fue un impacto muy fuerte, ¿no? Sí. Pude ver que clientes en muy poco tiempo crecieron de manera muy exponencial. Es más, tenemos clientes que han crecido hasta 7 veces sus ventas y 4 veces sus ingresos en menos de un año. Y lo vi muy rápido. O sea, el cambio que vi en esos clientes fueron en 3, 4 meses. Y fue cuando dije, muy bien, la anterior startup resolvió un problema. Pero creo que con esta startup, sé que voy a fundar ahora en ese momento, dije, vamos a resolver un problema aún mucho mayor y que genera mucho más impacto en nuestros clientes. Y así fue básicamente cómo nació Crazer. Y nació básicamente, como se diría, de un spin-off o de un pivot o una iteración de lo que hacíamos anteriormente que habíamos validado con nuestros clientes dándole otra solución. Claro. No, a mí me gusta muchísimo el proyecto y volviendo al tema de, obviamente, la dificultad que hay en Latinoamérica para conseguir este tipo de inversión. Yo lo vi mucho cuando estuve ya en México hablando con vendedores que tienen productos excelentes, excelentes negocios, excelente imaginación, diseños, etcétera. Pero siempre estaba ese obstáculo financiero y, obviamente, ver soluciones como Crazer entrar al mercado que ahora van a estar de la mano con estos grandes emprendedores, que lo único que necesitaban es una ayuda en cuanto al capital para seguir creciendo, va a traer un gran impacto y, sobre todo, ahora que, bueno, estamos viendo que lo que viene siendo el comercio electrónico en Latinoamérica ha venido explotando en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Vemos cómo Amazon sigue, por ejemplo, penetrando más en el mercado latino. Ya se habla de Amazon Colombia y Chile el año que viene. Ya es cuestión de tiempo que también se advenien de Latinoamérica. Entonces, es algo que está apenas comenzando, ¿sabes? Ahora, para comenzarnos a adentrarnos más un poco acerca del tema del crédito, bien sabemos que también el crédito tiene un poco tabú en la sociedad, que tú apenas mencionas la palabra crédito, las personas les da miedo, piensan que no van a poder pagarlo, que van a perder la casa, bueno, siempre se imaginan lo peor de lo peor, pero al final lo que no entienden es que es una herramienta y la realidad es que la mayoría de las grandes empresas en el mundo, o sea, yo no conozco ninguna empresa que cotice en bolsa que no usa crédito, es la única forma de crecer realísticamente. Entonces, sería bueno que nos enseñes un poco y nos expliques, porque un crédito obviamente puede ser una buena decisión, sobre todo cuando está en esos pasos iniciales que el negocio necesita, obviamente, ese capital para ir a la siguiente fase. Sí, yo creo que el crédito, una vez que uno valida un negocio, una idea, un servicio, un producto, es muy importante apalancarse con un dinero de terceros, porque si no vamos a crecer muy poquito. Sí. Cada uno puede elegir un estilo, ¿no? Si quiere crecer muy poquito y tener algo pequeño, está perfecto, cada uno elige la modalidad que le gusta, pero si uno quiere escalar más rápido y crecer y que el negocio sea más grande, es esencial, fundamental, levantar dinero de terceros. Si ya sea capital, deuda o lo que fuera, es muy importante para escalar un negocio. Incluso hay negocios que necesitan de cierta escalabilidad para ser rentables, ¿no? Está muy bueno esto que vos mencionas sobre el miedo que hay en el crédito en Latinoamérica y se da porque no hay acceso. O sea, la gente que, si tú no conoces algo, le vas a temer, ¿no? Entonces, eso pasa mucho con el crédito, con el endeudamiento, ¿no? Que la gente dice, crédito, pierdo mi casa, pierdo, como decís, las empresas más grandes del mundo. No solo las empresas más grandes del mundo lo hacen. Las economías mundiales más fuertes del mundo. Esto acreditó. Me encanta, tal vez, ese caso. O sea, si vos ves, Japón es la tercera economía más fuerte del mundo y la economía más endeudada, ¿no? Entonces, pero real, está endeudado, creo que son casi tres veces y media su PBI. Es posible pagarlo, sí. ¿Me entendés? Y Estados Unidos, que es un gran ejemplo para Latinoamérica siempre, está endeudado más de dos veces su PBI. Entonces, también está entre las economías más endeudadas y es la economía más grande del mundo. Entonces, siempre digo, hay que ser responsable cuando uno toma deuda, pero no hay que temerle porque realmente, o sea, nosotros como empresa también tomamos deuda, tomamos capital. Claro. Venimos creciendo muy rápido. Entonces, ese tabú hay que quitarlo. Hay que ser conscientes. Siempre digo que nuestro producto ya esté validado. Tenga una validación que hace fit con el mercado en el que estamos. Y con la industria hay que tener esas primeras validaciones. Es muy importante. Y después salir a levantar deuda capital que nos hagan crecer. ¿Sí? Y también un poco lo que venimos a hacer con Creiser, no solo educar desde la palabra, sino también darle chance a la gente que no tenga este miedo de tomar un crédito, porque nosotros el crédito que otorgamos lo cobramos de razón de las ventas. ¿Sí? Entonces, si una persona vende menos en un periodo, paga menos. Si vende más, paga más. Es más, si hay un periodo en el que no venda, no paga. Entonces, la idea acá es justamente no solo educar con la palabra, sino también con el ejemplo. Que la gente no tema y que se pueda animar a tomar un crédito y vea cómo puede crecer mucho más su negocio. Claro. Y tú mencionas algo bastante interesante también, que es la flexibilidad que ustedes ofrecen. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre lo que ustedes ofrecen y los créditos tradicionales. Entonces, sería también interesante que nos mencionen un poco cuáles son esas grandes diferencias, porque obviamente algo que ha contribuido a este tabú en torno a lo que vienen siendo los créditos es que obviamente muchas personas, la mayoría de las veces usan simplemente el crédito que te da automáticamente tu banco, tu cuenta de débito o crédito, y la mayoría de esas son los intereses altísimos y muchas veces ni siquiera es rentable. Entonces, se crea ese lado negativo que al final, por eso es que cuando las personas piensan en crédito, piensan en eso. Y sería bueno, obviamente, traer a la mesa el crédito y mostrar lo diferente que ustedes son en ese sentido. Y cómo de verdad ustedes están más del lado del vendedor que estas instituciones, ¿sabes? Totalmente. Sí, y muchas veces, Vincenzo, pasa que la gente usa su tarjeta de crédito, que son intereses carísimos, y lo que pasa en Latinoamérica, particularmente en México, donde estamos también basados en nosotros, es la gente tiene muy poco acceso. O sea, no te aparece como un pop-up de crédito en tu banco. Yo viví en Estados Unidos, bueno, soy argentino y ahora vivo en México. Y pasa que en Latinoamérica, ¿no? Falta, no te aparece, yo sigo teniendo mi cuenta americana, y no vivo ahí, y me ofrecen crédito, y tengo opciones. Y acá no sucede eso. Entonces, otra gran diferencia es el acceso, ¿no? Hoy nosotros, enfocados en este segmento de vendedores en línea, somos muy accesibles porque, básicamente, es muy fácil para la persona. O sea, no tiene que hacer ningún tipo de acto burocrático para tenerlo, simplemente con que nosotros le mandamos un access token por correo, ellos lo aceptan. Nosotros conectamos nuestra plataforma a sus diferentes tiendas en línea, en las que ellos vendan, y es literal, con un clic, acepta, nuestra plataforma se vincula con sus tiendas, y ahí ya podemos entender si la persona es capaz o no de obtener un crédito. Más que bien, si es capaz o es saludable de obtener un crédito, porque yo no te voy a dar un crédito para que te endeudes y caes en un problema, sino para que crejas el negocio. Entonces, es súper fácil. Y cuando vas, incluso hablando con amigos que son emprendedores, empresarios, y van al banco y me dicen, yo hoy no puedo atender el segmento tradicional, y me dicen, ¿cuándo vas a crear algo para nosotros? Porque voy al banco y me dice, o sea, yo dejo de tomar el crédito por la burocracia que es tomarlo. Demasiados documentos. Casi que te preguntan hasta tu tipo de sangre, todo. No, real. Y el problema que te piden estados de cuenta, financieros, auditados, y un montón de cosas, es que nosotros con la trazabilidad que tiene el e-commerce, lo hemos resuelto con click. Entonces, creo que eso, y cómo pagan el crédito, es la gran diferencia, ¿no? Vamos, aquí estamos en un segmento muy especializado, que es a todos los vendedores en línea, que veremos si luego lo vamos a extender, pero hoy queremos ser el crédito más flexible, accesible para este segmento. Así, en minutos saben si pueden o no acceder al crédito y que sea súper flexible. Claro. Es que eso al final es lo poderoso de lo que ustedes ofrecen, que como es un crédito inteligente, como acabas de mencionar, con su herramienta, con unos simples clicks, ustedes saben si esa persona está, por ejemplo, va a poder pagar 10.000 dólares, 20.000 dólares, por ejemplo, lo que sea, y estar seguros que prácticamente conectado con ese crecimiento sea algo que ellos puedan disponer y obviamente aporte algo positivo, más allá de en dudar lo que es súper importante, ¿sabes? Ahora, yo sé que ustedes, aparte de financiamiento, también ofrecen apoyo en su totalidad a los vendedores en línea, entonces quería que nos mencionaras un poco de eso, ¿qué engloba como tal ser parte de Crazer más allá de ese crédito? O sea, que es ser parte de la familia Crazer, si no puedes por favor de eso. Buenísimo. De entrada, todos los vendedores que tomen un crédito con nosotros tienen una semana de asesoramiento bien con nosotros para sacarle cualquier duda que tengan de cualquier plataforma, enseñarle cómo invertirlo, cuestiones financieras, educación financiera, eso de entrada. Y después además tenemos un círculo Crazer donde trabajamos con diferentes partners que el cliente que trabaje con nosotros por ser parte de Crazer puede acceder a muchísimos beneficios con empresas que lo van a ayudar a hacer ads, fulfillment, logística, pueden asesorar, venta en el exterior, entonces básicamente al entrar a Crazer, al círculo Crazer, pueden entrar a todos los beneficios que traen y bueno, sobre todo siempre tener la asesoría financiera es durante todo el estadio del crédito y la asesoría gratuita sobre e-commerce es durante la primera semana y bueno, si quieren avanzar lo dirigimos con un par de especializados. Muy interesante, sí, eso me parece también muy... Me olvidé porque nosotros teníamos una plataforma vieja que era no tan linda y la sacamos a la nueva hace unas pocas semanas y también desde la plataforma nuestra estamos dando valor también de datos como lo hacíamos con la empresa anterior, un poco más estandarizados pero estamos construyendo nuestra plataforma para que también se pueda empezar a autoguiar en base a datos a cómo tomar mejores decisiones así no solamente el crédito sino también poder tener mucha información que les sea de relevancia. Muy interesante, sí, porque eso iba a mencionar que la mayoría de los créditos que te dan te dan el dinero y bueno, tú ves lo que haces, ya se acabó ahí el vínculo, la relación, ves ustedes obviamente en su interés también que obviamente el éxito sea mucho y obviamente aportar herramientas como lo que acabas de mencionar son muy importantes sobre todo en el comercio electrónico tener un dashboard que puedas ver todas tus métricas en tiempo real es más importante que nunca. Ahora, obviamente hay que también traer a la mesa que hay situaciones en que el crédito va a ser adecuado y no para ti y sería bueno obviamente mencionar en qué etapa de tu negocio generalmente tú recomiendas para esos vendedores en línea porque lógicamente una persona que acaba de abrir la empresa que tal vez no tenga nada de historial sea un poco más difícil en comparación que alguien que ya lleva un año o seis meses entonces si nos puede dar un poco de cuál sería más o menos el criterio mínimo para todos aquellos que están viendo este episodio sepan más o menos si ya califican para obviamente seguir y ser parte de Crazer. Perfecto, nosotros los requisitos que pedimos mínimos son que vendan seis meses ya en algún canal digital que tengan además de eso una calificación destacada en su tienda y que tengan unas ventas estables de los últimos seis meses de por lo menos 30 mil pesos que son 1.500 dólares 70 mil pesos mexicanos que son 1.500 dólares para que puedan acceder al crédito ¿sí? Nosotros lo hacemos básicamente a estos requisitos somos más flexibles a veces pero de ahí para arriba es un sí pero de ahí para abajo tenemos que hacer como una evaluación particular porque básicamente es lo que yo hablaba al principio ¿no? Es muy recomendable y saludable en lugar si como vas en Estados Unidos y Japón sí pero tenemos que tener validado el producto el segmento porque si no va a ser un problema para ti que lo tomas al crédito ¿no? Entonces es ¿cómo hacemos que tu negocio escale? Una vez que ya tienes un producto validado Sí, es muy importante porque obviamente es parte también de aportar valor más allá de simplemente dar dinero sin ningún tipo de validación porque también hay que tomar en consideración que en esos inicios si el vendedor obviamente todavía no se ha establecido y tal vez está en esos momentos de entender cómo comenzar siquiera a tener sus operaciones a veces el crédito no es en el momento adecuado entonces me gusta eso de que obviamente ustedes toman eso en consideración más que todo para proteger al cliente más que todo que es muy importante ahora otra cosa que me gustaría también traer a la mesa es los tipos de cosas que uno puede hacer con este crédito porque hablamos mucho del crédito hablamos mucho de los procesos y todo pero no hablamos para qué se puede usar este dinero porque obviamente ahí seguramente tendrás muchos escenarios que tienes en mente que quieres compartir con nosotros pero te quiero hacer esta pregunta para que aquellos que obviamente estén viendo este episodio digan ok si tomo un crédito estas serían algunas de las posibilidades en las cuales puede usar este crédito bien perfecto mira Vincenzo nosotros no lo limitamos o sea lo limitamos solamente en lo que vaya a invertir el crédito fiquen cómo esto va a crecer su negocio digital desde que si ellos quieren expandir a un nuevo canal porque por ejemplo solo están vendiendo en Mercado Libre quieren abrir Amazon y su canal propio de Shopify si quieren comprar más inventario si quieren empezar a mandar productos a full que es de Mercado Libre si quieren empezar a hacer publicidad si quieren en realidad hacer cualquier estrategia que los haga crecer incluso financiar tenemos clientes que son muy grandes que quieren financiar su logística interna o crecer su propio su propio lugar donde almacenan los productos o quieren comprar más materia prima o incluso tenemos clientes que han invertido en tecnología ¿no? sistemas de conducto o que fabrican y optimizar sus maquinales la verdad que es súper amplio entonces siempre y cuando nos puedan decir en qué lo van a invertir y cómo eso va a impactar su negocio positivamente nosotros estamos abiertos a otorgar el crédito claro claro porque no es que van a tomar el crédito y se van de vacaciones exactamente y eso sí lo controlamos que la inversión donde se haga nos demuestre donde se invirtió porque justamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica que creemos que tenemos tanto dinero nuevo si bueno 15 años de mi hija las naciones o lo que fuera entonces eso no está permitido porque no es un crédito personal sino es un crédito para tu negocio claro claro muy importante excelente sí o sea yo pienso que el crédito es algo que es una herramienta muy poderosa y obviamente tú mencionaste ejemplos muy puntuales pero sobre todo en lo que viene siendo el comercio electrónico algo que estoy seguro que esto ayudaría muchísimo es lo que viene siendo inventario porque un gran problema de comercio electrónico y sobre todo cuando trabajas a través de plataformas sea Amazon Mercado Libre etc es que muchas veces esas plataformas no te pagan el dinero de manera automática tienes un periodo en que ellos retienen ese dinero y tú tienes que tener flujo de caja ¿sabes? entonces si por ejemplo has vendido mil unidades y obviamente como bien sabemos la mayoría de estos mercados electrónicos tú tienes que mantener ese momento esa actividad de venta si no vas a perder tu posicionamiento todo ese tipo de cosas y luego tú tienes que esperar que te paguen para luego poner la orden con el fabricante para que luego te envíen el producto a eso te podés quedar dos, tres meses sin producto que eso es algo muy malo sí, sí no, totalmente totalmente entonces es muy importante y te perjudica y algo que dijiste al principio que la importancia del crédito ¿no? o sea yo siempre pongo las economías muy grandes de ejemplo porque realmente el crédito es un multiplicador de la economía yo que hago que he creado esta empresa no lo sabía hasta que lo empecé a vivir cómo multiplicar a mis clientes y ahí lo que me emociona a mí demasiado es nosotros traemos dinero de economías más desarrolladas ¿no? de economías del primer mundo como se les dice a Latinoamérica y lo que a mí me causa o sea como mucha pasión de lo que estamos haciendo en Creiser con todo el equipo es si nosotros traemos dinero de donde no es escaso como acá y lo invertimos en una economía ¿no? como es la de México y posteriormente toda Latinoamérica y esto va a hacer que no solo crezcan los comerciantes que nosotros estamos ayudando a los vendedores en línea sino que esto va a hacer que la economía se multiplique ¿no? porque el vendedor que hoy vende 7 veces más necesita más empleados necesita comprar más productos que se producen acá necesita comprar más materia prima entonces es realmente algo que a mí hoy en día me inspira muchísimo claro estamos realmente impulsando la economía de la región impulsando a los pequeños emprendedores las pymes en Latinoamérica son las que generan el mayor ingreso ¿no? entonces es y los empleos empleos para el país etcétera y hay que tomar en consideración que también eso es solamente viendo al principio pero muchos de estos empresarios a largo plazo se pueden convertir en empresas que tal vez afecten a otros países entonces es un efecto ya que abarca un efecto mucho más amplio y obviamente multiplicador exactamente exactamente nada o sea excelente de verdad que muy bien lo que están haciendo me gusta mucho y bueno esta es una de las razones por la que obviamente hemos estado en muchas prácticas de cómo trabajar junto con estos clientes y todo me parece que este es solo el comienzo sé que se vienen cosas mucho más grandes sobre todo con todas las ayudas que están aportando y nada ha sido un placer tener tú ahí con nosotros Emiliano de verdad que gracias por todo lo que estás haciendo en Latinoamérica porque de verdad yo lo sé porque yo he vivido en Latinoamérica no hay tantas soluciones como estas y hace falta más apoyo a ese emprendimiento que en Latinoamérica todavía el emprendimiento es algo también lo vemos un poco como tabú no es como en Estados Unidos que ser emprendedor todo el mundo te aplaude en Latinoamérica eres el raro ¿sabes? entonces se castiga muchísimo el fracaso entonces hay pocos que se animan sí, sí entonces es muy importante poner este tipo de contenido afuera para motivar a todas esas personas que están emprendiendo y que lógicamente hay soluciones como la de ustedes para que para ¿sabes? ver esa luz al final del túnel y seguir adelante exactamente ¿no? y a ti muchísimas gracias Vincenzo no solo desde Com sino que hacen también el gran aporte al e-commerce en la región también a ti personalmente por hacer este tipo de podcast yo creo que este tipo de información es la que ayuda a la gente porque justamente no es solamente emprender y meterte en tu chamba sino también es esto ¿no? compartir el conocimiento compartir nuevas herramientas eso es lo que necesitamos ¿no? o sea que en un podcast en 30 minutos podamos aprender y entender y entender muchas cuestiones que por ahí en la casa si nos encerramos no las generamos entonces me parece muy bien y te agradezco a ti por hacer el podcast y por invitarme ¿sí? ha sido un placer ahora antes de terminar sé que ustedes han creado obviamente una promoción prácticamente para todos aquellos que están viendo el episodio no sé si quieres mencionar un poco acerca de ella y yo me aseguraré lógicamente ponerse el link y todo en la descripción exactamente mira nosotros en agradecimiento a ti lo que vamos a hacer y a Comsi es a todas las personas que vengan dirigidas en este podcast les vamos a dar un crédito preaprobado ¿sí? y además de eso vamos a dar un 25% de descuento en el último pago de sus quincenas así que esto es especial para la gente que está escuchando y para que bueno se animen a tomar un crédito también y lo prueben ¿sí? entonces que la tengan miedo ha sido un placer y estoy seguro que vamos a hacer muchos más episodios de cosas que obviamente vamos a ir creciendo juntos así que ha sido un placer gracias Emiliano exacto muchas gracias a ti y se vienen muchas cosas en conjunto la verdad que muy entusiasmado por eso y encantado de conocerte igualmente nos vemos chao chao nos vemos Vincenzo chao chao y chao a toda la audiencia chao 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 a todo y chao a todo chau a todo